Hola amigos de Retrowiki Lo que esta tarde me entretuve un ratito Es que he comprado unos Unos conmutadores de estos ¿Vale? Tipo palanca Y cuando me canice el super upgrade Que es este que veis aquí Pues le voy a poner una opción de este estilo Porque tener que estar con los jumpers Haciendo modificaciones Como que no, entonces cogí conectores de estos Antiguos, los reaproveché Me he montado en una caja de un DAT Ahí veis los switches Aquí tenemos la pantalla esperando Una fuente aquí Vamos a darle caña Y ahí tenemos la pantalla del Spectrum ¿Vale? Ya tenemos funcionando la máquina Hemos cargado con el selector Y entonces vamos a Retrowiki Vamos a mirar en la tabla Que necesitaríamos por ejemplo para un TK95 ¿Vale? Un TK95 Entonces para un TK95 Sería abajo, arriba, arriba ¿Vale? V, herramientas E, seleccionar página de ROM Uno ROM uno Y ahora me dice que cambie los jumpers Y que pulse ENTER Bueno Tener que estar sacando los jumpers De aquí y metiéndolos Con esto conectado Es un rollo O sea que es que La verdad Se hace impumable Y lo que quiero es cacharrear Así que creo que esta solución Me va a permitir Pasármelo muy bien Con el interfaz Y sin hacerle ningún daño Sin moverle el interfaz Para nada Que es de lo que se trata Y bueno Vamos a ver como era lo del TK Hemos dicho que era Para el TK era Abajo, arriba, arriba Bueno Pues como era Abajo Arriba Arriba Pulsaremos ENTER Y vamos a ver que pasa Vaya Un TK Color Computer ¿Qué te parece? Entonces Vamos a apagar el Spectrum Vale El modo natural de funcionamiento Hemos dicho Que era Abajo, abajo, arriba Para arrancar la BIOS Abajo, abajo, arriba Si yo arranco Con ese modo Vaya Lo siento por el movimiento Si arranco en ese modo El Spectrum Me arranca en el menú Ahora por ejemplo Voy a forzar Para arrancarlo En modo del Júpiter Entonces Tenemos El superior abajo Arriba, arriba Abajo Abajo Arriba 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 Le damos leña Y resulta que me aparece Con el menú del Júpiter ¿Veis? ¿Lo comprendéis ahora Cómo funciona? ¿Veis lo Como material de reciclaje Que siempre tenemos por ahí Como nos podemos montar Una historieta Para no tener que fastidiar El Spectrum Bueno Pues era esto Anda Venga Un abrazo Hasta luego